muy buenos días chicos y chicas bienvenidos al último vídeo aquí en mar del plata bueno esta es la casita donde estuvimos parando acá todos estos días la casita de betty y y javier la verdad nos atendieron muy muy bien ahora pasamos genial espectacular disfrutamos descansamos el barrio como lo vieron en algunos de los vídeos subí lo ven que es muy tranquilo muy lindo la verdad sobre la avería mario bravo que es por donde vinimos algunas de las veces tenés comercios tenés negocios la verdad que espectacular aparte bueno el hecho de venir en moto y poder dejar la moto acá en el jardín es una maravilla así que la verdad que ya pasamos muy muy lindo ahora bueno estamos cargando estoy cargando todo lo que es en la moto bueno revisando el aceite todo está todo perfecto el día está espectacular así que vamos a aprovechar a viajar hoy porque bueno hay que aprovechar siempre a viajar con buen tiempo la moto va a ir cargada y somos dos los que vamos a viajar así que bueno esta es la casita como ya la vieron departamentito ese es el bañito y esta es la habitación así que la verdad pasamos unos días fabulosos espectaculares y bueno también disfrutamos aquí de unos días maravillosos hicimos comidita disfrutamos juntos hola buenos días así que bueno mi consejo para toda pareja es que se tomen un tiempito acá a solas y se vayan a algún lado solitos porque la van a pasar muy bien y se van a descubrir mutuamente así que bueno nada ahora vamos a seguir cargando estos son todos los los bolsitos que tenemos algunos regalitos los alfajores vamos a tratar de poner todo que quede todo bien todo acomodadito y bueno con un poquito más de peso con un poquito más de que se vamos a ir con un poquito más de cosas hola betty buen día ahí betty estamos alistando ya ahí estamos alistando betty así que nada te estoy grabando para el canal de youtube ella es betty quien nos hospedó ahí en esa casita espectacular y la verdad ayer betty comimos a rabas que se hubieron barbaras así que bueno mil gracias ahora estamos alistando todo para todos contentos genios genios la verdad muchos como estos necesitados bueno listo chicos se acabó estos días aquí en mar de plata la feliz así que la verdad que pasamos unos días espectaculares nos vemos betty hasta la próxima y bueno chicos hasta acá llegamos con el viaje en mar de plata pero el viaje aún no termina porque tenemos que emprender la vuelta y nos vamos a tomar un rico desayuno en un lugar muy particular y muy conocido aquí en la feliz así que bueno quédense que todavía tenemos la vuelta a buenos aires con algunas cositas que vamos a ir disfrutando a lo largo del viaje así que no se pierdan este vídeo hasta el final y si necesitan alquilar recuerden de contactarme de enviarme un mensajito por privado ya que el lugar donde alquilamos es muy bonito y se los recomiendo para ir y descansar así que bueno vamos a tomar ese desayuno y seguimos ruta bueno ya estamos volviendo a buenos aires pero antes de volver a buenos aires que vamos a hacer amor nos vamos a desayunar en SAO 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 uno de los seguidores que conocimos una parejita nos recomiendo este lugar que hacen muy buenas medialunas vamos a desayunar un buen café con medialunas y después vamos a seguir ruta bueno chicos a los seguidores que nos vimos en la playa la parejita bueno ahora si hasta luego mar del plata nos vemos en otro momento y arrancamos ruta así que bueno luego de la paradita que hicimos en el Carrefour para comprar unas cositas lindas como lo están viendo ahora en esta foto así que bueno ya estamos en viaje y les voy a contar cuántas paradas se tienen que hacer para llegar a mar del plata en una moto chica normalmente en un viaje de 450 kilómetros lo recomendable es parar cada 100 kilómetros por ejemplo en la primer parada que estamos haciendo ahora es las armas que si recuerdan a la ida también paramos en este lugar así que bueno quédense a ver el vídeo que aquí nos vamos a encontrar con una sorpresa Llegamos a las armas El nombre es Daniel El tuyo? Ariel Ariel Así que te recorriste toda la Argentina Que grande Y ahora van para Mar del Plata para descansar un poquito De ahí ella la acompaña hasta Buenos Aires y yo ya me voy para Puerto Madre ¿Para Puerto Madre? Ah, mirá O sea, voy bien Ahí está Qué bueno, qué bueno A mí me encanta para experiencia, obviamente con otros viajeros, la verdad que espectacular Che, y su hija hacía contenido en alguna red o en algo? Tengo el Facebook Tengo el Facebook ¿Y cómo te busco en Facebook? Marco, Ariel, Lago Marco como Marco Polo, Ariel como detergente y Lago Lago Marco, Ariel, Lago Lago Dale, dale Te busco en Facebook así no estamos en contacto Todos los viajes que hice de la 40 Ah, hiciste la 40 Que es joder La 40 hice como 4 veces Che, la verdad que bueno, que bueno Con ella, ella es de primer viajecito que hace conmigo Entonces vamos parando, viste, tranqui Yo viajo solo normalmente, viste, uno tiene más la cancha, viste, de aguantar y todo eso Pero ella es la primera vez, viste, entonces bueno, vamos Llegar a hacer 900 kilómetros en un día 900 kilómetros, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Daniel, un gusto Así que bueno, gran viajera me decía acá Me mató el calor igual, ¿sí? Sí Sí, el calor está, está bravo, está bravo, está bravo Sí, ahora, nosotros vamos parando, viste, tranqui Para, viste, tomar, hidratarse, porque esto va en este calor Ahora, ahora me suscribo, ahora cuando la pueda abrir y pegar Dale, 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 dale Dale, dale Ay, qué es Es mío Es el tuyo Ay, sí A ver, espera Yo tengo, yo tengo No puedo abrir ¿Tenías un, mi amor? Jopito, Jopito Ahí está Qué grande Tengo Yo no tendría que hacer, ¿no? La verdad que, la verdad que tiene el parabrisas lleno, eh Este es el tercero El tercero Imagínese Oh Mirá, se recorrieron, se recorrieron Argentina Nosotros venimos de Mar del Plata Les cuento que Mar del Plata está con un clima medio loco A la mañana estás así, flash a full, a la tarde Ah, bueno Igual tiene la hermana Ah, bueno Porque a la mañana nosotros alquilamos una casita, viste Y la verdad que a la mañana salíamos así, un sol radiante A la tarde, no, caía una granizada Caía la tormenta Quedó lindo Esa Ja, 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 ja ¿Qué te iba a decir? Ahí en... ¿Alguna te dije que tenía mi amigo camping para allá? Ah, que se ponga la señora Ahí vamos, ahí ¿Dónde? Ah Vení, amor Dale, todo el tiempo Ahí está, ahí está Vamos, vamos, no la mierda Qué buena onda, qué buena onda, chicos Ah, tenés... ¿Y vos cómo nos vas a filmar? Yo digo, no Al... Tenés cubos ahí Digo, ustedes son grandes viajeros, tienen que tener unas camaritas Bueno, ahí te etiqueta ella ¿Eh? Sí, sí, tiene ahí, la pegó ya, ella atrás Él es la primera vez que viajamos Pero con mi grupo siempre filma Ah Siempre hay uno que va atrás Yo tengo canales Motociclista independiente Ah Mirá Yo... Yo... Me metí en Facebook hace poquito Motociclista independiente Mirá Eh... Pará Mi grupo... Son todas estas máquinas ¿Qué dice? Que son todos chirusos ¿Qué dice? Que asusti Que asusti Que asusti Para que buscó Que asusti No, no, en realidad El grupo que yo tengo es de toda la... Esta marca Ah... No me seque No, no me seque Me salí toda mojada No... No, a ver si te va a secar al toque No... No se que fue Mirá... Avenger 220 Argentina Ah... Avenger 220 Argentina Esa es mi página No me abre porque no tengo internet No, sí, sí Esa es su primer viajecito Y la verdad que se la está bancando Como le digo Re bien No la tirá por ahí Ah... Mirá No, sí Hace un calor Ve acá tengo mi... Todo en Argentina Me conoce por YouTube Todo en Argentina Me conoce por YouTube Y en Facebook En Facebook te ubico ahí Bueno, en Avenger Argentina Sí, esa es la página de... De Avenger De toda máquina Tengo más de 3.000 suscriptores Ah... Mirá Y el mío, mío Es este Marce con dos E López Marce López, dale Ahí tengo todos mis amiguitos Dale, dale Mi nombre es... Mi nombre es Daniel 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 Y mi canal, bueno Atravete Ruteal que ya ahí lo pegaste Después estamos igual en contacto ahí por Instagram Claro, claro Trabajo para mí independientes Listo Agarraste las cosas y chao En mi casa hago peluquería Y aparte hago trámites de automotor Ah, mirá Y todo independiente Sí, 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 sí Nada Y él me dice Está mi hermana en Mar de Plata Bueno, vámosle Bueno, qué bueno Bueno, bueno Un gusto chicos Un gusto que lleguemos Gracias por la buena onda Buenas rutas Luego de esta charla maravillosa con estos viajeros que conocimos Bueno, seguimos viaje al segundo punto Que cuál es, que recordaron, si recuerdan a la ida Paramos en Dolores Bueno, ahora vamos a parar en Dolores Y miren cómo nos encuentra Dolores Bueno, y acá estamos en Dolores Hay que parar Porque sí o sí hace mucho calor Y la verdad que no es bueno ni para uno ni para la moto Así que bueno, paramos acá en la Shell de Dolores Para tomar un heladito, algo fresquito Y después seguir viaje En teoría, a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuántos kilómetros Tenemos hasta Chascomudia Desde acá En teoría tenemos 100 kilómetros más Acá está el El mapita Tenemos 100 kilómetros más Que Es Chascomus Va un poquito antes Porque pararía ahí En la estación de servicio Que está un poquito más atrás Pero Son 100 kilómetros más Así que bueno chicos Nada Si van a salir a la ruta en verano Vayan haciendo paradas cada 100 kilómetros Es recomendable tanto para el vehículo Como para uno Porque hace mucho calor Y bueno Ahora igual se nubló un poquito Así que bueno Eso ayuda A que nos amuramos de calor Y bueno chicos Seguimos ruta Seguimos camino Lo que se nos presentó En la ruta Volviendo Saliendo de Dolores Como lo vieron En las imágenes anteriores Es que se empezó a nublar Había una especie de Nube Que nos venía siguiendo Verdaderamente muy tormentosa Lo que no se aprecia acá Porque yo Estoy con la cámara Obviamente filmando el frente Ante una situación de tormenta Lo más recomendable Es Buscarse un refugio Y no importa el tiempo Que eso demore Quizás Pues tienen que pasar Un rato Una hora Dos horas Pero siempre busquen Un refugio Donde estar En este momento Yo me encuentro En el tramo De Dolores Yendo para Chascomus Donde no hay nada Entonces El tiempo amerita A tratar de poder llegar Lo más pronto posible Y para que tengan en cuenta De Dolores A Chascomus Hay 93 95 kilómetros Así que Eso Les va a implicar Aproximadamente Hora y media De viaje Depende La carga que tengan En su moto Y el viento que haya Ya en ese momento Bueno Últimos kilómetros De esta hermosa rodada Mar platense Aquí con la niña Que se atrevió A rutear La primera niña Que se atreve a rutear Miren la carita de feliz Y bueno chicos Gracias por acompañarme En esta aventura En estos capítulos Que estuve haciendo De La Feliz Recuerden viajar tranquilos Recuerden viajar con tiempo Recuerden disfrutar Tanto del viaje De ida De vuelta Como la estadía Que estén En el lugar al que vayan Así que bueno Nos estamos viendo En otro próximo video En otra próxima aventura Aquí En Atrevete a Rutear Un abrazo grande Chau 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 Chau